que no están funcionando. El Ministerio de la Mujer ya, por supuesto que lo ha separado, ha ordenado la captura, pero eso, Pedro, no significa que el Ministerio no haya hecho un filtro de las personas que trabajan ahí, y eso es responsabilidad enteramente del Ministerio de la Mujer. Conversamos con Katherine Soto, socióloga especialista en género, a la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Katherine? Buenas noches, bienvenida exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Sí, creo que no hay palabras para poder describir lo indignante y cruel, ¿no? Todos esos hechos sistemáticos a los cuales ha sido sometida esa niña de 13 años, y sobre todo las acciones institucionales, ¿no? Creo que es lo que nos tiene también aún más indignados, ¿no? Porque creo que recurrentemente solemos hablar de episodios de violencia donde recae sobre ciudadanos o sobre ciudadanas en las cuales tienen que dar respuestas también hacia la justicia. Pero en este caso estamos hablando de funcionarios públicos, ¿no? Estamos hablando de quienes están encargados de ese marco o de cumplir el rol rector, que es de proteger hacia niñas, niños y adolescentes, y más, si eres trabajador, de una unidad de protección especial, ¿no? Y en este caso hablando de un personal psicólogo de este espacio. Entonces creo que hay bastantes tareas de las cuales podríamos mencionar frente a una situación lamentable donde en el país hablamos nada más que de enero a septiembre, en esos primeros nueve meses del año, se han registrado más de 6.270 casos, ¿no? Dirigidos de violencia sexual sobre niñas, niños y adolescentes. Entonces aproximadamente hablamos de 23 casos diarios, que no solamente tienen que ser contados como casos, sino que como en esta situación de niñas, niños y adolescentes quienes son sometidos a estas situaciones lamentables y que son nuevamente revictimizados, se multiplican las violencias en su atención con el sistema espiritual como lo que vemos ahora. Caterin, pero para dar una solución hay que conocer el problema. Científicamente, como socióloga, ¿entiendes tú el por qué estamos así tan podridos como sociedad? Solamente poniendo como caso emblemático el de esa niña, víctima de agresión sexual por padrastro, explotada sexualmente por ese miserable. Perdóname la expresión, pero genera indignación. Soy padre de familia y a ello sumamos el hecho de que esa niña es derivada a un centro de acogida que significa o que expresa la protección del sistema ante víctimas de estos hechos espeluznantes y que en ese centro de acogida termina siendo abusada sexualmente y provocándole un embarazo. ¿Por qué estamos así como sociedad? ¿Entiendes tú qué es lo que está pasándonos y a partir de ello comenzar a ver de qué forma revertir este problema? Es que el problema, Pedro, ahí es estructural. Entonces, no podemos separar las acciones sociales o lo que sucede con la política pública directamente. No podemos de alguna forma separarlo. Entonces, el cambio tiene que ser cultural. Y creo que eso está más que evidente cuando lo vemos en las cifras nada más que nos dan el último ENDES, ¿no? Las encuestas del 2022, por ejemplo, donde se indicaba que muchas mujeres de 15 a 49 años habían sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. De cada 10 mujeres que habían sido consultadas, seis de ellas habían sido víctimas de violencia. Donde se habla en las últimas encuestas también del IEP, donde las personas responden que las mujeres tienen que solicitar algún tipo de permiso hacia sus parejas, ¿no? Para, si en qué caso, quisiesen comunicarse con sus familiares o con amigos, con amigas. Entonces, creo que ahí nos da, ¿no? Creo que la evidencia directa es que hablamos de un patrón sociocultural, ¿no? Enraizado de lo que en los estudios de género le llamamos estas desigualdades patriarcales, ¿no? En un sentido de decir de cómo se ha legitimado que hay un grupo inferior y cómo hay un grupo que es de mayor superioridad, el cual no es permeable. Y este grupo de mayor superioridad no solamente se habla de los cuerpos representados como masculinos, ¿no? Sino también hablamos de institucionalidad, donde están las jerarquías de poder. Y obviamente, ¿no? Estas jerarquías de poder replican esta misma forma de ver. Ahí creo que son muy clarísimas las autoras, por lo menos desde los estudios de género, que ya nos han hablado, nos vienen mencionando cómo la misma norma, la misma institución, está representada bajo parámetros o patrones de desigualdad. Y estos patrones de desigualdad los vemos en nuestra cotidianidad, los vemos en el día a día. Entonces, ¿cómo cambiarlos? ¿Cómo revertirlos? Definitivamente, Pedro, no hay una única solución. Si no, son distintas variables. Y en este caso, cuando hablamos de que vivimos bajo un sistema de administración estatal, es decir, bajo una, entre comillas, ¿no? Este, sistemas democráticos, ¿no? Donde tenemos ciertos poderes, ¿no? Que tienen que representar de alguna forma la política pública o tienen que representar de alguna forma las acciones normativas hacia los cambios sociales, o sea, cambiar ese tipo de violencias o desigualdades y de derechos en las que vivimos, pues lo que vemos es la multiplicación o lo que vemos es la representación de esa ciudadanía, ¿no? De esa ciudadanía. Entonces, por eso te mencionaba que el cambio es totalmente cultural. Y esa ciudadanía es la que luego llega al Congreso y es la que tiene, ¿no? Ese tipo de propuestas políticas o ese tipo de propuestas normativas, son las que luego llegan a la representación estatal en el Ejecutivo, y luego lo que hacen es probablemente, ¿no? Eliminar algunas direcciones, o en este caso, como lo que acaba de suceder hace poco, que se redujo a la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, ¿no? Entonces, una dirección suma, que, bueno, no se ha eliminado, sino que ha sido incorporada la de PIS, que es la Dirección de Políticas de Igualdad de Género, pero que es una dirección solamente, para poner el ejemplo, sumamente importante, porque es la dirección que se encarga de transversalizar el enfoque de género, es decir, este enfoque que ve las relaciones de desigualdad en el sistema estatal, es decir, verlo en los distintos niveles de Estado, porque la responsabilidad no solamente es hacer la política, ¿no?, que puede estar diseñada muy bonita, bajo ciertos autores, bajo ciertas teorías, ¿no?, pero luego, ¿cómo lo aterrizamos y cómo hacemos que se concrete a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno local? Entonces, ¿quién se encargaba de eso, o por lo menos bajo la dirección de gobiernos regionales y de gobiernos locales, que está dentro de la dirección de transversalización? Era esta dirección que acaba de ser, de alguna forma, reducida, ¿no? Entonces, ahí vemos cuál es el enfoque. Así es. Tal cual. Ahí vemos el enfoque que se tiene como propuesta de país. Entonces, creo que la responsabilidad tendríamos que entonces ahí abordar sobre cómo hay una cadena, ¿no?, desde aquella persona o aquella ciudadanía o ese espacio de socialización que se ve replicado en los distintos poderes de Estado. Ya ni qué mencionar sobre los sistemas de impunidad que tenemos en el Poder Judicial. Y no, no quisiera salirme del tema, Caterin, un poco para regresar con el caso de esta niña de 13 años. ¿Es suficiente que el Ministerio de la Mujer haya desligado a este delincuente, a este pedófilo, a este agresor, y que haya pedido al Ministerio la captura inmediatamente? En cualquier otro país la ministra tendría que renunciar inmediatamente y en cualquier otro país le hubiera pedido el Congreso o la entidad fiscalizadora del Poder Ejecutivo las muestras, los exámenes psicológicos de las personas que trabajan en estos centros de acogida inmediatamente, porque a mí me demuestra que los centros de acogida no son seguros para los niños, no son seguros para las víctimas de agresión sexual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es suficiente esto? Totalmente, Catiu. Es que, mire, tenemos, mire, en el marco de las tareas, porque definitivamente una acción no va a ser suficiente frente a problemas estructurales, como ya lo mencionamos, ¿no? Y problemas que tenemos que empezar a trabajar para hablar de esos presentes y futuros. Pero hay una muy concreta, y es que desde el año pasado está pendiente la reestructuración tanto de las unidades de protección especial como del Programa Nacional Aurora. Entonces, no es que se va a empezar a trabajar sobre el vacío. Desde el año pasado ya se dejó trabajados informes, ¿no? Precisamente se creó una comisión para la reestructuración en la gestión de la ex ministra Diana Miloslavic, y ese trabajo que tuvo esta comisión generó un informe y fichas técnicas, ¿no? O sea, hay material con lo cual se puede seguir, las siguientes ministras debieron seguir encaminando hacia la reestructuración. No podemos hablar de, lamentablemente suena así, pero apagar incendios, ¿no?, frente a situaciones de casos que se tomen como, entre comillas, particulares. Sino que ya vemos situaciones repetitivas donde el personal de este tipo de servicios están respondiendo no con garantías de protección. Y no solamente hay que recoger este informe y que lo trabajen también quienes encarguen, en este caso, desde el sector estatal, sino que también está el informe que emitió la Contraloría en julio de este año, donde habla específicamente de cómo hay regiones, ¿no? En este caso hicieron una auditoría, ¿no?, respecto al cumplimiento, el desempeño, ¿no?, el control frente a los hechos, también frente a presuntas irregularidades. En el caso de los centros de emergencia Mujer y Cajamarca, San Martín, en Cusco, en Lima, y también en Eccayao. Entonces, este informe fue muy claro, donde una de las cosas muy básicas que mencionó que no se cumplen son los protocolos de atención, ¿no? No se cumple para generar los planes, ¿no?, de seguridad. Entonces, si su mismo servicio no cumple su mismo protocolo, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, creo que deberíamos de tener más bien el personal más altamente calificado en este tipo de espacios o, ¿no?, con procesos de capacitación o procesos de especialización constante para poder recibir ese tipo de casos y instituciones donde no terminemos hablando de hechos donde se multipliquen. No se puede seguir sacando informes o comunicados por parte del sector estatal diciendo hemos ordenado la, ¿no?, o hemos presentado la denuncia, ¿no?, para que Fiscalía proceda, o hemos procedido a retirar el regreso, ¿no?, cuando en realidad lo que vemos son acciones sistemáticas, el caso de Cajamarca, los casos anteriores de niñas en otras regiones donde, por ejemplo, el programa Nacional Aurora no habría informado, o personal del programa no habría informado sobre los procedimientos para una atención integral, en este caso hablamos de niñas víctimas de violencia sexual y que producto de ellos tienen un embarazo, ¿no?, respecto al aborto terapéutico. Entonces, hay una serie de situaciones que no se están cumpliendo. El informe de reestructuración está desde el año pasado allí. La comisión se creó en junio del año pasado y ninguna de las siguientes autoridades que ha tenido ha dicho, ¿no?, vamos a reestructurar todos estos programas porque no están funcionando. De seguridad, de protección y de garantizar el interés superior de la niña y del niño no se está cumpliendo y mucho menos que mencionar sobre las víctimas de violencia en quienes se enfrentan a esta situación donde se multiplica la violencia con la desconfianza y con procesos donde hasta la capacidad de llevar los procesos legales es lamentablemente bastante ausente, ¿no? Entonces, creo que tenemos ahí bastantes situaciones para cambiarlas. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, Katherine. Muy valioso, como siempre, tu participación.